Fue una petición muy formal, muy respetuosa que quisimos hacerle al señor alcalde con respecto a la ayuda humanitaria. En estos momentos, pues, debido a esta reunión nos encontramos aquí actualizando la base de datos para entregarle esta información a la alcaldía y a ver en quién nos pueden auxiliar con respecto a unos auxilios que vienen por parte de la nación. Es muy importante recalcar, hubo un buen diálogo, se encontraron algunas cosas, vamos a ver si nos colaboran. Todos tenemos muy pendientes y esperamos la colaboración de la alcaldía distrital para este gremio que ha sido tan afectado últimamente. Que Dios los bendiga y muchos sueños. Muchas gracias a todos ustedes.